a ver nomás le digo que youtube no me deja subir mis videos editados, entonces yo hago cualquier cosa en pocos minutos y lo mando y algo y si no les gusta mis videos pues no lo vean ya vamos a llegar a cientos y cuantas subs este es el mejor video que he hecho le digo de donde se que es el tipo bailando es que yo tengo un video privado que es el original mien bueno eso es oculto cual no puse privado pero le mande el video a un amigo ven ven como la tumba del avión lo mejor es que venimos unos datos dejo yo nos cuidamos nos cuidamos con amor con atención nos cuidamos nos cuidamos nos cuidamos nos cuidamos nos cuidamos nos cuidamos